¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Wii Review de Netmedia, yo soy Gabriel Yáñez, les tenemos a ustedes esta cámara tipo reflex que es Alpha 3000 de Sony, digo tipo reflex porque aquí hay una cosa muy interesante, yo creo que es lo más relevante de este tipo de cámaras, es que normalmente en estas cámaras profesionales o semiprofesionales se encuentra dentro del cuerpo un espejo, que es lo que llamaría una cámara reflex, sin embargo en esta cuando quitamos el lente no hay espejo alguno sino estamos viendo directamente el sensor, pasemos rápidamente a sus componentes, incluye un lente, es el que están viendo aquí, este es el parasol aparte, es un lente de 18 o 55 y con una apertura me parece que es de una apertura de 3.5 o a 5.6 en el diafragma, este es el lente que incluye de montura tipo E, para este tipo de cámaras existen otros lentes aproximadamente estaba viendo en el catálogo son como unos 15 lentes más del tipo del tipo E pero también pueden comprarle adaptadores para ponerles lentes de ópticas de otras monturas incluso de otras marcas, graba en formato full hd y puede grabar en formato abc hd de sony que es muy bueno para comprimir el vídeo y lo puedes editar en programas como final cut o imovies sin problema alguno, tiene su bocina, tiene aquí el flash, flash, la perilla de funciones donde como recordarán en muchas cámaras de sony estas dos funciones de la de la cámara inteligente en verde y en dorado o amarillo este significa que tienen como unas funciones automáticas que detectan rápidamente que tipo de fotografía están haciendo y en particular el amarillo tiene además otras funciones adicionales mejoradas que ya estaremos viendo más adelante y por dentro es compatible con tarjetas micro SD digo perdón con tarjetas SD o con memory stick de sony ahí adentro están viendo el la ranura micro no, este es mini USB que es precisamente para cargar la batería de la cámara y ahora si creo que ya acabamos prácticamente con el cuerpo de ella aquí vamos viendo exactamente que modos estamos seleccionando con la perilla desde el display tiene los modos clásicos desde el manual donde ustedes pueden modificar tanto el ISO, la sensibilidad, la apertura y el tiempo de exposición tiene un modo semi automático que le da preferencia a la velocidad, un modo automático que le da preferencia a la apertura de hecho preferencia me refiero a que ustedes lo pueden conseguir tiene un modo de programa que automáticamente detecta que tipo de tomas están haciendo y se ajusta a las especificaciones a lo que considere más apropiado para lo que están tomando este modo automático superior que es como se le llama lo que va a hacer básicamente es que está tratando de incrementar automáticamente la luminosidad, la saturación del color pero a la vez está tratando de reducir los efectos de borrosidad digamos o los borrosos y el ruido y bueno auto inteligente que son básicamente un auto mejorado donde detecta claramente o mejor que el modo programa que tipo de tomas están haciendo ustedes el modo escena que es el modo escena es como muchas cámaras compactas ustedes están determinando más o menos que tipo de tomas quieren hacer y ajusta automáticamente a lo que ustedes necesitan y está el modo panorámico que es como podrá decirles el nombre es para tomar fotos para tomar panoramas o tomar fotos horizontales de paisajes amplios obviamente la resolución de la cámara es de 20.1 megapíxeles lo cual es bastante buena, estuvimos ya haciendo unas pruebas en la oscuridad es realmente muy buena porque su sensibilidad va desde el ISO 100 hasta el ISO 16000 ya verán más adelante, les mostraré unos ejemplos de fotografía que hemos tomado y conserva perfectamente bien los detalles aunque genera obviamente este grano que es natural precisamente en tomas de poca luminosidad en el modo automático mejorado ustedes pueden seleccionar diferentes efectos por ejemplo, navegando por aquí abajo eso también es como clásico en algunos smartphones pueden escoger, vamos a abrir ahí pueden escoger hacer como fotografías con efectos especiales tipo artístico por ejemplo, vemos el control ahí le estamos dando preferencia a los amarillos y como verán rescata el amarillo de la puerta un poco y lo demás lo mantiene en blanco y negro podemos cambiarlo a otro tipo de efectos una toma tipo de juguete de pop art postmoderno retro etc ustedes también pueden ajustar aquí la saturación del color automáticamente desde la cámara pueden ajustar la temperatura del color a fríos o cálidos pueden ajustar el tipo de brillo automáticamente algo más luminoso algo más oscuro el precio está bien creo que para un profesional o un amateur una cámara como esta es una muy buena cámara de entrada y finalmente lo más importante no es tanto el cuerpo de la cámara sino su óptica entonces con comprarse una cámara como esta que está en México a los alrededor de los 13 mil pesos quizás en realidad no es un mal precio si finalmente donde van a estar invirtiendo va a ser en la óptica y pues me parece una muy buena opción de cámara la única desventaja que yo le medio encontré es que a la hora de tomar las fotografías como que el LCD no es tan preciso para mostrarte exactamente la calidad de la fotografía que has tomado pero una vez que ya la ves en la computadora se ven bastante bien ya los estarán viendo mientras estamos hablando de esto y pues bueno eso es todo espero que les haya gustado este review y nos vemos la próxima semana